¿Qué es la música? Igual aquellos muchachos que me tocó verlos, llegar con su guitarra, todos a veces asoleados, que algunos caminaban bastante, y ver lo que no se rajaron y que estuvieron siempre, eso de verdad, pues se siente muy bonito. Además, quiero agradecer a ustedes, los papás, que la verdad creyeron en este proyecto, que vieron que sí era posible en cinco semanas que sus hijos o sus hijas aprendieran el tocar el instrumento de la guitarra. Hoy, no, al contrario. Muchísimas gracias, que era su sueño tener una guitarra. Yo, desgraciadamente, no había podido con tu hacer. Y él seguía yendo a los cursos, me la presta, me la presta, me la presta, me la presta, me la presta. Y ahora iba a hacer la final y lo tengo, vamos, vamos con la clase. ¡Ay, gracias, muchas gracias! ¡Ay, gracias, muchas gracias! ¡Gracias!